Hola, bienvenidos a LibreBuy. Recientemente hicimos una encuesta sobre Voice Linux. Si esta distro merece mayor atención por parte de la comunidad y de usuarios GNU Linux. Como podemos ver aquí, el 72% votó que sí y el 28% votó que no. Con mucho respeto a los que votaron, no, porque casi seguro tienen sus razones. Yo me uno a este 72% que votó. Si no voté en la encuesta, puedo hacerlo, pero no voté para influir en los resultados. Y voy a dar 7 razones por las cuales yo considero que esta distro merece mayor atención. Así que vamos allá. 7 razones por las cuales puede usar Voice Linux. La primera es que no es una bifurcación, es una distro independiente. Por lo tanto, tiene su propia filosofía, sus propios repositorios, sus propios servidores, su comunidad, su infraestructura. Y todo esto lleva un trabajo, un trabajo grande, que a diferencia de las distros que son derivadas, pues el trabajo es mucho mayor que las derivadas que por supuesto usan, en la mayoría de los casos, los repositorios de las distros bases. Quiere decir que las distros derivadas no tengan un valor agregado. Por supuesto que lo tienen, pero me parece que las distros independientes ya de por sí merecen un buen y un gran reconocimiento. La segunda razón es que si usted es alérgico, lo tengo hasta señalado aquí, marcado. La segunda razón es que si usted es alérgico a System D, por la razón que sea, por la causa que sea, Entonces, este es un excelente distro porque no usa System D, usa RUNIX por defecto. No es que usa System D y te da la opción de RUNIX. No, es que no usa System D. Y además, se apega de esta manera a la filosofía UNIX. Por lo tanto, es un excelente distro que ya va enfocándose en lo que es en la simplicidad también. En el punto este, que es un enfoque fundamental, que es en la simplicidad de las distros. La tercera razón es que está disponible para 32 y 64 bits, como podemos verlo aquí. Por lo tanto, si tiene una computadora de 32 bits, no la deseche y decántese por VoiceLinux. La cuarta razón es que está disponible o es multilibrería. ¿Qué quiere decir que es multilibrería? Que la distro se construye usando dos librerías. Por supuesto, no es que se usen las dos librerías en la misma imagen, en la misma construcción. No, sino que usa RUNIX para construir una imagen y usa, pues aquí en el caso de la arquitectura de 32 bits, solo usa RUNIX, pero si vamos a la de 64 bits, usa MUSL también. Por lo tanto, tenemos las opciones de usar RUNIX o MUSL. Quiere decir esto que, si quiere tener una imagen más pequeña, usamos MUSL en lugar de RUNIX, que es una librería del proyecto GNU y usada por grandes distros como Fedora y Devin. Por lo tanto, digamos que aquí hay un intermedio entre distros grandes como Fedora y Devin y distros con un enfoque minimalista como Alpine Linux. Por lo tanto, tenemos esas opciones dentro de Voice Linux. Podemos usar la imagen que usa GELIC-C o la imagen que usa MUSL. En el caso de la arquitectura de 32 bits, solo podemos usar GELIC-C. La quinta razón es que nos permite descargarnos el RUNIX File System de Voice Linux. ¿Qué quiere decir? Que podemos descargarnos el RUNIX File System. Que podemos hacer una instalación mínima, 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 usando Alpine, digo Voice Linux. Solo usando el RUNIX File System, que probablemente hagamos un video sobre cómo hacer esta instalación mínima. Y por lo tanto, va a permitir usar Voice Linux en computadoras con muy pocos recursos. La sexta razón es que es una distro de lanzamiento o actualización continua. Esto quiere decir que la instala una vez y luego lo que hace es ir actualizando su distro. No necesita descargarse un ISO para tener la última versión, como es el caso de las distros como Fedora. Y Debian no tanto, porque puedes actualizar, aunque Fedora también puedes actualizar desde los repositorios de una versión a otra. Pero en el caso de Voice no hay lanzamientos como tal de versiones específicas. Y no hay un ciclo de lanzamiento así marcado como lo tiene Fedora, por ejemplo. Por decir algo. Y la última razón es que si tiene una computadora antigua, pues no la deseche porque Voice Linux es una excelente opción. Es una excelente opción y la puede usar y de esta manera darle vida útil a esa computadora antigua. Estas son las 7 razones por las cuales yo considero que esta distro, que no es tan conocida, no es tan popular, merece mayor atención. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.